Crímenes impunes, crímenes sin culpables, asesinatos sin condena. La Argentina cuenta con una serie de muertes que aún hoy no puede explicar. El 27 de octubre de 2002 se produce uno de esos crímenes que hicieron época. María Marta García Belsunce era hallada muerta en la bañadera de su chalete del Country Carmel. Su marido, Carlos Carrascoza, dijo que pensó que había sufrido un accidente y que se había golpeado la cabeza con una viga y las canillas. La autopsia practicada 36 días después del hecho confirmó que había sido asesinada de seis balazos en el cráneo con un arma calibre .38 largo que nunca apareció. En un primer juicio en 2007, Carrascoza fue condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal 6 de San Isidro solo por el encubrimiento y absuelto por el homicidio. En 2009, la justicia cambió de opinión. El Tribunal de Casación bonaerense lo condenó a prisión perpetua como autor del crimen. Sin embargo, siete años después, la causa fue revisada por orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así, en diciembre de 2016, recuperó su libertad. Actualmente, se gestiona un juicio oral contra Nicolás Pachelo, el ex vecino de García Belsunce y dos vigiladores del Cantri Carmel de Pilar. Pachelo se declaró inocente del crimen de María Marta, aunque está detenido por una serie de robos cometidos en abril de 2018 en el Cantri de Pilar. En 2006, otro caso conmovió al país. Nora Dalmaso era encontrada muerta en su casa de Río Cuarto, Córdoba. Según los especialistas, había luchado por su vida y murió estrangulada. Primero, fue acusado un albañil. Luego, a Nora se le endilgaron numerosos amantes, quienes habrían cometido el crimen. Más tarde, hasta su propio hijo Facundo se sumó a la lista de sospechosos. Hoy, 13 años después, el principal acusado es su marido, Fernando Macarrón. Las pistas aseguran que fue el presunto autor intelectual del crimen. Mientras jugaba el golf en Uruguay con amigos, un asesino contratado por él mataba a Nora. El móvil, una traición amorosa o algo que supuestamente sabía la víctima sobre los contactos políticos y económicos de Macarrón. La familia lo cree inocente. Mientras tanto, el asesinato sigue sin resolverse. Lola Chomnales viajó a Barra de Balizas, Uruguay, el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina, Claudia Fernández. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa. Dos días después, fue encontrada asesinada a unos 4 kilómetros de la casa, en una zona de Médanos. La justicia uruguaya dio numerosas vueltas y detuvo a multitud de sospechosos. Pero aunque ahora aseguran haber dado con el real culpable, el caso sigue abierto. Solange Grabenheimer y Lucila Frent se habían conocido en la secundaria. Habían compartido todo, desde el banco escolar hasta el viaje de egresadas a Bariloche. Por eso, la decisión de irse a vivir juntas a un PH de Florida, en Vicente López, pareció natural. En la noche del 10 de enero de 2007, acordaron encontrarse luego del día de trabajo en el cumpleaños de una prima. Sol nunca llegó. El fiscal puso en la mira a Lucila. El perito policial ubicó la hora del crimen entre la 1 y las 7 de la madrugada, cuando Lucila estaba en la casa. Otro agregó que había indicios de que el asesino era zurdo, como Lucila. Un tercero determinó que ninguna puerta o ventana había sido forzada. La fiscalía pidió su detención, pero se la negaron. Igual, Lucila llegó a juicio oral en 2011. Terminó absuelta y el crimen nunca se resolvió. En 2013, el sommelier Luciano Sosto fue acusado de asesinar a su mamá, Estela Garcilaso. La condena se basó en que Sosto era la única persona que tenía llave de la casa y había realizado una sospechosa llamada al servicio de emergencias médicas cuando la víctima llevaba varias horas de fallecida. Sosto estuvo cuatro años preso, pero en diciembre de 2017 fue absuelto. No había pruebas directas contra él y no se podía descartar que otra persona fuera el autor del crimen. El sommelier recuperó la libertad, pero el asesino nunca fue atrapado. Seis crímenes impunes. El tiempo no apagó los reclamos, pero la justicia, como tantas veces sucede, no da respuestas.